Canal 6 de Bariloche, San Martín de los Andes, Tetra Chapelco, así se llama la competencia, 400 participantes. Esta competencia 2013, que mucho color, que mucha linda foto para ver. Aquí está la nota de Canal 6 de nuestros compañeros que nos dan esta nota para que usted la disfrute. Mire que imágenes. ¡Vamos! 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 El sábado se realizó la edición número 27 del Tetra del Cerro Chapelco. Bajo un temporal de lluvia y nieve, casi 400 corredores participaron en la competencia. La novedad de este año fue el cambio de orden en las disciplinas. Primero se realizó la etapa de esquí, luego running, kayak y finalmente el circuito de mountain bike. Debido a las condiciones climáticas, la organización decidió largar la carrera a través de un circuito de esquí alternativo. Se acortaron las distancias en el kayak y solo se realizó una vuelta en el circuito de mountain bike. De todas formas, la competencia exigió al máximo a los corredores y muchos de ellos tuvieron que abandonar. El barilochense Charlie Galossi, que estaba realizando una buena carrera, fue descalificado en la etapa del kayak tras un accidente que tuvo. Esteban Raffo, otro de los atletas de Bariloche que participó, se quedó con el tercer puesto en la categoría máster. Por su parte, Facundo Quiroga de San Martín de los Andes, pero radicado en Bariloche, fue sexto. Mucho frío en el cerro y en el lado también, pero bueno, re contento con lo que pudo hacer. Y en lo personal, imagino que esa alegría que venía buscando ya hace varios años participando en esta edición, hoy quizás el mejor resultado. Sí, hoy el mejor resultado de las que he corrido y bueno, a poquito fui mejorando, así que re contento con lo que vengo haciendo. Así que bueno, vamos a mejorar. Feliz, la verdad feliz. La gran sorpresa de este año fue el hombre de Esquel, Edgardo Lali González, quien lideró la carrera en la etapa del running y parte del kayak. Pero el último campeón, Ricardo Curruinca, quería su quinta consagración y con constancia superó a González en el kayak y no le dio ventaja en la bici. Así Curruinca ganó por quinta vez el tetra del chapelco. ¡Gracias! Sí, fue una carrera dura. Creo que igual ya estamos acostumbrados a que el día del tetra se largue la nieve y el agua, así que ya no es novedad. Y bueno, el año pasado tuvimos suerte de correr con sol y bueno, este año con un poco lluvia, viento y creo que casi todas las ediciones tienen más tiempo malo que bueno. Con respecto a ediciones anteriores, bueno, extrañabas un poco al monito, ¿no? Sí, igual los chicos que estuvieron adelante tienen un nivel tremendo, así que estuvo bastante entretenido la carrera, así que no, estuvo linda, divertida y bueno, por lo menos se pelearon los puestos hasta el final. Ahí estaba entonces la nota allí con unas imágenes tremendas y con un frío, hermano, hay que correr así, no entran nunca en calor, cuando entran en calor terminan la carrera. Pero bueno, es lo que hay y los chicos lo hacen más que bien. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con muchísimas más bandas 3.0, Tom Bolini, Kukuli, Ángel Lourdes, Verón, hay de todo, de todo y mucho más.